Música Cuando la estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre me llora Años que pasan despacio Pico yo Con talento y poeta Yo no quería ser grande Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le ha entrado a los Y le lleve sus caballos Oh señor de teletiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque se nos va a la huella Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo y vamos A ver A ver ¿Qué vas a decirme? Música ¿Qué vas a decirme? Música Música Música